Bienvenidos y bienvenidas compañeros, compañeras, hermanos, hermanas de Mindalia. Y ya estamos en otro directazo, porque aquí lo único que me tocan a mí son directazos con temazos, con temones también llamados. Y en este caso, pues nada, tenemos otro gran tema con otras especialistas también, súper especialistas. Pero bueno, antes de nada os recuerdo que estamos en directo y que por cierto este directo después quedará en diferido para que lo puedan volver a ver. Tanto en Youtube como en Mindalia Radio Voz, en Mindalia Radio.com, si no me equivoco, Mindalia Radio.com, yes, es así. Y nada, mi nombre es Manny Mellizo, el equipo siempre de Mindalia está presente. A veces no está presente, a veces está como que parece que sí, que no, pero bueno, energéticamente sí que están por aquí. Y os recuerdo, ¿qué más os recuerdo? Recuerdo que estamos retransmitiendo también en multiplataforma. Y pues eso, la multiplataforma, esta palabra que tan bonita es, que en realidad estamos retransmitiendo desde Youtube, Facebook, Twitch, VK, Vogan Live, Odisee y muchísimas más. Muy bien, pues tenemos el honor, el placer de poder hablar con María Bravo y Belén Arranz, que están aquí, están aquí ya, y que nos van a hablar desde, o sea, van a hablar desde el corazón. Pero del tema que van a hablar hoy es desde, o sea, perdón, no sé por qué digo desde, van a hablar de el futuro de la humanidad. María y Belén, ambas, tienen una larga trayectoria como maestras de registros acásicos y madres de niños maestros. Con profesiones anteriores, como la dirección de cine o profesora, respectivamente. Se reconocen para este gran proyecto, Madre Solar. Y las tenemos aquí, al otro lado, y le vamos a dar un, y voy a decir en este caso un saludo fresco, porque creo que también están pasando mucho calor. Bienvenidas a Mindalia a las dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bueno, a Mindalia y a ti, Mani, por abrirnos este espacio y con muchas ganas de compartir con vosotros. De que nos conozcáis también por aquí, ¿verdad? Sí. Y, bueno, contaros, no sé, un poquito sobre nosotras, quizás, o para que nos conozcáis un poquito más, Ali, como has dicho, ¿no? Trabajamos las dos con el registro acásico. En mi caso, esta herramienta llegó muy de rebote, como suelen llegar a veces, ¿no? Como cuando uno se hace terapeuta y antes tiene otro pasado, como bien decías, que no estaba vinculado a la producción audiovisual. Yo tengo un niño que tiene autismo, que no habrá 11 años, y eso fue para mí el despertar. Y por lo que en mi pasado, por otros proyectos, también me conoce bastante gente, ¿no? Que fue lo que me trajo, ¿no? A todo esto que vamos a hablar hoy del futuro de la humanidad, ¿no? Porque para mí es ese maestro desde otro plano. Todo empezó, pues, a raíz de una vacuna, que tuvo una regresión. Empezamos por ahí con… descubriendo que tenía metales, parásitos, un montón de cosas, ¿no? Pero, bueno, eso fue lo que fue la raíz para entender primero toda esa parte del cuerpo físico a la que tuve que empezar a poner atención, porque yo estaba como muy dormida, ¿no? Después empezó toda la parte también de los químicos, de cambiar la cosmética, después fue también toda la parte de las emociones, flores de bach, un montón de terapias energéticas, hasta que llegó un punto muy, muy resumido, porque de esto podría hablar también largo y tendido, se empezó a abrir esta parte del canal, ¿no? Esta parte de los registros acásicos, que hace ya 2016 o así que se empezó a abrir y ya empecé a tener mucha capacidad a la hora de canalizar y a la hora de canalizar también a los niños, ¿no? Que son un poco mis maestros para toda esta parte del futuro de la humanidad que veníamos a hablar hoy en parte y que tan directa está vinculada a estas nuevas generaciones, ¿no? Total. Entonces, bueno, ellos son los maestros y los guías para mí y son estas almas que están también por encarnar lo que están pidiendo o demandando, ¿no? Porque también son a través de los seres, ¿no? Que es con los que canalizamos y nos van guiando en los pasos de la misión, que es este proyecto que ahora venimos un poquito a presentar, por decirlo así, y que abarca como periodos y etapas diferentes, así muy resumido. Y te dejo a ti, Belén, si quieres que... Yo estoy con una silla con ruedas que me voy para atrás, entonces, dicho, yo no voy para adelante todo el rato, pero se me oye bien. Sí te oye. Bueno, yo era igual que María, mi pasado nada que ver con esto, aunque siempre estás un poco conectado con la energía y demás, pero igual, yo acabé en todo este mundo muy abierto también por mis hijos, estos niños que tú decías, grandes maestros, tal, porque mis hijos también vienen con una configuración peculiar. Y bueno, ahí estoy, ahí estoy también abriendo gracias a ellos, dándome cuenta, ellos me han abierto la puerta y me abrió la puerta el pasado como profesora, como maestra, que tú decías antes también, porque vivir desde dentro es curioso, porque yo de aquella, claro, este proyecto no estaba ni nada, ni nos conocíamos nosotras, ¿no? Y ahí ya pude darme cuenta de muchas cosas que ahora realmente sí que pongo en orden y que ahora sí que veo desde el otro lado y me doy cuenta de, ah, no, Ale, por dónde quiero que vaya, cómo quiero que vaya y qué es lo que no quiero, ¿no? Entonces, eso, mis hijos me están ayudando mucho a ver realmente de qué va, de qué va esto. Y lo que dices de abrirnos el corazón y empezar a entender que la información que va llegando, esto no es tan tangible, no estamos hablando de una educación, de qué cambiar a una pedagogía Waldorf, una pedagogía, no es esto, estamos hablando de otra cosa muy diferente. Es mucho más amplio y profundo. Estamos hablando de una conciencia nueva que está entrando y encarnando en la Tierra y que cuando hablamos de escuelas o nuevas escuelas o escuelas bioevolutivas, que es lo que está bajando, tiene que ver con nuevas comunidades, donde todos aprendemos, donde vuelve la tribu desde un lugar de una conciencia también de un ADN galáctico, de un ADN cósmico que cada uno trae con diferente información y que hay que ayudar a estas conciencias a anclar. Uno de los temas con el autismo, con lo que yo me tomé al principio, era que había un caso de diagnóstico cada 30.000, hacía eso, 30 años, y ahora es un caso cada 50 y va creciendo, ¿no? Entonces, más allá de la causa, que se puede hablar mucho sobre esto y hay muchas cosas alrededor de todo esto, la realidad es que hay, por decirlo así, un ataque a una conciencia que no se puede expresar o anclar en la materia, ¿no? Y yo he tenido ese pre de tener una red de padres, de trabajar un poco a escondidas, porque encima son cosas que todavía en la sociedad no se pueden abrir, pero que sí existe una red grande de padres que van despertando por capas como hice yo, ¿no? Y que siempre se llega a esa espiritualidad, ¿no? Porque hay muchos de estos niños y adultos con autismo que escriben a través de una técnica que se llama comunicación facilitada, que es otro adulto u otra persona que la hace como de un sostén energético o de cable a tierra y la conciencia puede manejar con autismos muy severos para narrar cosas, ¿no? Y en estos libros, por decirlo así, cuanto más severo es ese diagnóstico, más conectados están. Es decir, esa gran alma o esa gran conciencia que son, puede que no esté tan anclada al cuerpo, pero sigue estando en contacto, ¿no? Y ellos narran sobre este cambio evolutivo y esta extensión a quinta dimensión realmente que está pasando ya, ¿no? Creo que todas las personas que estamos en conciencia en los últimos años estamos viendo como la sensación del no tiempo, la corrección de líneas de tiempo cuando trabajamos con el registro a nivel de tiempo. Simplemente corrige el inconsciente del alma que realmente crea una biología, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo, por eso también la escuela bioevolutiva, es sacar el máximo partido a la biología desde la conciencia. Es decir, que haya una conciencia de un padre y una madre que haya un trabajo álmico y una conciencia álmica muy fuerte en el sentido de limpiar esas memorias, ¿no? Porque todo eso se hereda, lo hemos visto con la epigenética. O sea, todo lo que yo he limpiado en miles de terapias con mi hijo y conmigo misma es lo que ahora es como vamos a poner un parón y vamos a comenzar a crear, ¿no? Entonces, obvio, va a ser generaciones y generaciones las que podemos crear un potencial realmente increíble, ¿no? Como en esta película de Planeta Verde, ¿no? Que es tan famosa, que sale como en otro planeta, pero realmente es, bueno, una... Sí, no recuerdo la película. Sí, sí, sí. Una película como inocua, supuestamente, que en un momento la... La censuraron, ¿no? La censuraron y es súper como inocente, ¿no? En lo que es la película, si lo ves. Pero realmente es una visión de unos humanos adelantados como que vienen de otro planeta. Y claro, hacen circo por la mañana, no entienden de la mentira, no comen carne, evidentemente, ¿no? Entonces, y la censuraron, es muy fuerte. Ese potencial biológico, ¿no? Ver súper humanos, ¿no? Que hablamos a veces. Y hasta qué punto podemos llegar a eso. Igual que en el pasado, ¿no? Hemos oído que hay biologías que han durado matusalén, ¿no? Como este tipo de cosas, ¿no? Que se oyen realmente, pero es una realidad, es una maquinaria biológica la que tenemos que tiene un potencial que no lo sabemos. Porque la conciencia realmente habita en el cuerpo. Y ese es el templo, ¿no? Del que hablaba Jesús y no la iglesia que se fundó, no sé cómo decirlo. Y cada vez vamos aprendiendo más de esto. Entonces, claro, si tú aún primero empiezas con un padre y una madre que ya están alineados con su ser, con su ser energético, con su conciencia, con una sexualidad sagrada, con una conciencia de desembarazo, ¿no? A niveles muy técnicos, porque nosotras sí que estamos bajando... Estamos canalizando desde hace meses un libro que no sabemos cuándo ver a la luz porque está siendo un trabajo muy intenso. Donde estamos canalizando todo esto, ¿no? La nueva manera de traer estos niños, que es realmente intrincada y es muy profunda porque hay que tener muchas cosas en cuenta. Códigos de luz en el agua del útero, la parte energética que cubre cada miembro de la familia realmente, porque sí que hay un orden en esto, ¿no? Por decirlo así. Sí, me llevan ahora a esa parte, por ejemplo. Bueno, adelantamos ahí un poco como nos hablan incluso de familias futuras. Tipos de familias. Tipos de familias. Familias de alma que van a encarnar. Familias de alma que van a encarnar. De ahí, bueno, porque va con el título totalmente de esta entrevista, ¿no? Familias de alma que van a encarnar con cometidos y misiones muy específicos de familia, pero muy sorprendentes. No sé si podemos contar alguno, doctor. Sí, sí, yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí, hay algunos de los que me sorprendieron un montón. O sea, familias del silencio que van a sostener la realidad a través del movimiento. Familias que son guardianes de los portales intraterrenos de comunicación. Entonces, claro, yo cuando canalizamos esto, a veces decimos esto igual, de aquí a 300 años Belén, lo sacamos el libro, ¿no? Y tiene sentido, no sé si vamos a sacar a nuestros. Claro, pero luego hay otra parte que dices, bueno, es que no sabemos, porque sí es como, esto va a empezar a haber una demanda de gente despierta que va a haber un reclamo de, vamos a ir. Una nueva forma de vivir, ¿no? Y una nueva forma. Entonces estamos en pleno cambio de tener unas familias con un karma tremendo, pero es precisamente para limpiarlo, para cambiarlo. Cogemos conciencia y con la familia más difícil del mundo estoy sanando un karma de un montón de vidas, ¿no? Que yo cada vez, más que sanar karma, es recojo la conciencia de lo que se ha quedado atrapado, sin consciente del alma, y son esferas que cambio, líneas de tiempo que también me podía meter ahí en la distorsión que ocurrió en galaxias, historia y etcétera, ¿no? Pero bueno, toda otra historia que se está revelando. Que es más verdad, ¿no? Porque al final es volver al origen y no hay una fisura. Y recordar que no hay fisura, ¿no? Y de dónde viene esa fisura y cómo cada vez más rápido podemos ir a lo básico, a lo simple, ¿no? Porque eso estamos... Haces una ceremonia de cacao, te rebozas en la tierra, te bañas. O sea, el volver a la tierra, el volver a Mu, el volver a los elfos, el volver a esos seres que también están ahí queriendo decir, hola, somos nosotros. Recordad, tenéis que recordar. Es una parte del alma, de pureza absoluta que hemos sido nosotros. Cada uno tiene ahí su fractal también. Y es como dar vida a esto y empezar realmente a comunicaros con la naturaleza. Y esa es la teleden que tenemos y que se nos ha negado o se nos ha escondido, ¿no? Y las nuevas familias vienen a disfrutarlo. Entonces, de alguna manera, si se percibe un poco lo que nosotras vemos, evidentemente es una transición, ¿no? Una transición de conciencia donde eso cada vez el tiempo es más... El concepto del tiempo se va a ir, ¿no? Y es como que va a haber unas esferas de quinta dimensión, las esferas de tercera, ¿no? Y habrá gente que por AXO, por B, no sé cómo decir, tendrá que ir entrando y saliendo por mi propia misión de ir cambiando, ¿no? Yo mi propia misión, a mí hace años, cuando empecé con el registro, me decían, vienes a hacer nuevas escuelas por el mundo. Y yo me cabree porque digo, primero no estaba ni la metida despierta que ahora no entendía nada. Yo no tenía nada que ver con educación, con lo que había estudiado, ¿no? Y cara, ahora con el canal, con los recuerdos que tengo de tantísimas vidas, de otros planos, de otros planetas, de otros... Lo que llegan, ¿no? Pues te conectan unos pleiadianos y te dicen, mira, vamos a contarte métodos de educación que usamos aquí y que funcionan para que los vayas instaurando aquí, ¿no? Por ejemplo, los círculos de co-creación. Cómo se activa el Merkava, cómo os juntáis en círculo y cómo funciona hacer un círculo de co-creación, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de otra cosa. Otra cosa, no hay que ver. También de... Y otros seres de otros planos que se van abriendo, ¿no? Y que vamos descubriendo que esos seres somos nosotros y que es nuestro ADN y que es nuestro potencial. Y que el verdadero plan de la Tierra es, dentro de la misma raza, reconocer en amor. A mí me hablan de la gran raza blanca, pero se refieren a la raza del alma, al de igual la forma, porque es la unidad real, ¿no? Que es la que estamos reconociendo en el otro. Y es ese cielo en la Tierra, ¿no? Es una realidad. No sé si iba... Bueno, quería preguntaros una cosa, a ver, porque me parece muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, yo he visto tres puntos que creo que... No sé si os parece que nos ayudéis a profundizar en ellos. He visto tres, ¿eh? Entiendo que son muchísimos. Pero, por ejemplo, he visto el tema en relación hijos-padres-madres. Ahí el tema familia. Habéis dicho también el tema de las comunidades. Y también habéis hablado de la nueva conciencia. Entonces, no sé si podéis profundizar en alguno de estos puntitos así un poquito más. Y encantado, ¿eh? Que está súper interesante. Gracias. Tema de relación... Nuevas familias. Nuevas familias. Sí. O sea, las nuevas familias lo que dicen es que las almas van a encarnar en familias de almas. Es decir, que si ahora nosotros estamos saliendo de una familia karmática y encontrando nuestra familia de alma, ¿no? En la medida que uno va soltando lo que cree que eran las heridas, se encuentra un amigo que ha podido ser su hermano en otra vida. Aquí tengo a mi prima hermana, le di tantas vidas, ¿no? Digamos como que se van a crear nuevas relaciones. No tanto basadas en tener que, en el punto en el que estamos ahora, de tener que limpiar karma, tener que mirar los ancestros, tener que mirar tal, ¿no? Todo eso, de alguna manera, ya lo estamos, o sea, ya estamos en ello. Lo que viene, viene con un enfoque completamente diferente porque no venimos a lidiar con todo eso. Venimos a enfocarnos en un verdadero progreso del alma y en un verdadero cambio evolutivo porque el momento lo pide. El momento evolutivo lo pide. La familia biológica, es decir, por ejemplo, si tú vas a tener un hijo, ese hijo va a venir en total resonancia con tu familia de alma. Es tu mejor amigo del alma, tu hijo. Y tu mujer lo mismo. Y la hija también. Entonces es como un equipo de trabajo que claro que van a actuar como una familia porque vienen a vivir eso, ¿sabes? Y es parte. Pero hay una conciencia de equipo, una conciencia de esto. De unidad. Pueden ser guardianes intraterrenos, pueden ser guardianes intraterrenos, pero igual hay dos generaciones hasta eso, no lo sé. Pero sí que es verdad que hay una familia de alma. Es como si mi mejor amiga encarnara a través mío y, o sea, y entonces hay una, pues eso, familia, ¿no? Pero una familia real, de origen, ¿no? Entonces es lo que primero va a haber, un hombre y una mujer, evidentemente. Ya no digo llamas, que es todo un tema que podríamos hablar, ¿vale? Almas afines, como queramos llamarlo, ¿vale? Pero evidentemente ya va a haber un hombre y una mujer, que esto ya está pasando y hay una llamada de gaya muy fuerte a que, digo hombre-mujer o como sea, ¿no? Pero me refiero que hay una llamada muy fuerte de gaya a parejas o a grupos o como se exprese, pero a que vengan a cumplimentar una mención juntos. Es decir, yo estoy en mi ser y mi misión tiene que ver con cumplimentar nuevas escuelas. La pareja que venga a mí va a tener la misma misión y a nivel del campo electromagnético que uno hace, ¿no? Con la sexualidad sagrada, lo que haces es una creación mucho más grande de esa creación que vienes a hacer en misión. Entonces las misiones empiezan por la pareja y siguen los hijos. Y eso sí que va a ser como algo muy alineado, como una nueva conciencia de familias que se dedican o encarnan con esta misión. Familias músicas, familias ligadas a... A la respiración, había una, creo recordar también. Sí, o sea, había muchos alucinantes. Había muchos alucinantes, la verdad. Qué bueno, claro. Entiendo, por ejemplo, que... No sé, entiendo que puede estar pasando, como ya lo estoy diciendo, ya está pasando, que hay como una sensación... Os pregunto, ¿eh? Media pregunta. Es como que las relaciones que hemos estado viviendo como todo este tiempo así un poco más superficiales, incluso dentro de la propia familia, como que parece que se están cayendo, ¿no? Y entonces hay como una sensación que lleva mucho tiempo, que yo la siento en mí, que es como hacer una familia diferente. Lo que pasa es que entiendo que es un reto, ¿no? Es un reto como encontrarse esa afinidad y que nos podamos ver en esa afinidad, ¿no? Esto es un punto que, al final, todo parte del individuo. Eso. En el sentido de... Cuando tú estás vibrando en algo, esa familia empieza a ocurrir. La familia de alma pasa por uno, por otro, y empieza, de repente, hay un grupo. Lo que ahora es necesario son espacios donde esa familia pueda anclarse. O sea, el otro punto sería realmente ese espacio para esas comunidades que se están dando, se están abriendo. Yo estoy en contacto con muchos lugares que están iniciándose, que viene mucho de esa energía femenina. Entonces, como nadie sabe qué está pasando, qué se está creando, pero es la tierra la que está creando estos nuevos lugares, a la vez que, obvio, van a tener que caer las estructuras. O sea, en los próximos 10 años va a haber... Van a caer muchas estructuras. Van a haber muchos cambios que son insostenibles. Porque tiene que venir otra cosa y tiene que... Pero bueno, en cualquier caso, el cambio de este parte... Decías tú, qué difícil encontrar a alguien afín o algo así, pero también parte de tu alineación personal con tu propio ser. Porque cuando tú ya estás alineado y realmente estás enfocado y estás anclado a la tierra, igual que estás anclado al cielo, todo se abre para ti. Hay realmente en el presente es cuando abres las infinitas posibilidades y esa persona puede llegar y esa misión puede llegar, ¿no? Y ese lugar... Y pasan cosas. Y soltar quién creo que era, que eso a veces lo decimos muy banalmente. Las estructuras que se caen. Pero claro, el alma sabe. Y cuando el alma se abre, de repente, yo qué sé... Es que yo, claro, abro tantísimos registros y veo cuando la gente va... Teniendo una evolución y pasas de... Pones un ejemplo ayer de una persona que es abogado durante 30 años y de repente es como espera que hay unas memorias de sacerdote atlante y como sigas pa'lante te vas a poner una túnica sobre una montaña y poner aquí a la gente. Entonces, claro... ¿Dónde queda el abogado? ¿Dónde queda el abogado? ¿Dónde queda el abogado? O sea, por poner un ejemplo, pero que hay muchos de esto. Yo esto lo he visto mucho con gente, ¿no? Conmigo misma. O sea, ¿en qué momento yo me pongo a hablar con códigos de luz o con...? Porque hay resistencia. O sea, en mi familia, esa conciencia no hay, ¿no? Entonces tú vas rompiendo esa barrera y mientras te van apareciendo loquitos como tú, ¿no? Que te entienden. Y acabamos aquí. Qué bien, ¿no? Como estoy canalizando libros. Claro. Antes de que... Bueno, para que tengamos tiempo también, que me gustaría, por ejemplo, a ver si nos pudierais decir... Porque entiendo que ahora ya hemos... Bueno, un poquito familia, ¿vale? Un poquitín también hay comunidades y luego a ver eso, la nueva conciencia, ¿vale? Porque creo que también eso es importante que las conciencias escuchemos cuál es esta nueva conciencia, ¿no? Que está ya surgiendo, ¿no? Que ya está pasando. Yo puedo hablar desde mi caso personal con mis hijos, por ejemplo. Yo en ellos veo yo al principio cuando yo me encontré ciertas... Bueno, ciertos desafíos, vamos a decir, ¿vale? Con ellos y tal. Al principio, tú como madre en mi caso y como adulto que está metido dentro de un sistema tatata, tratas de que ellos se adapten, ¿no? Y de repente te das cuenta que quien tiene que cambiar la visión de esa persona que ha venido soy yo. En este caso, yo, ¿vale? Entonces, yo me encuentro con niños que saben perfectamente lo que quieren con la edad que tienen, ¿vale? Y que te piden espacios para poder crear desde su ser y te lo piden abiertamente o tienen un diálogo interno contigo, ¿no? O sea, energéticamente hablando y luego te lo verbalizan y te hablan de su realidad, de cómo ellos la ven y muchas veces yo no tengo más que decirles que tienes toda la razón. Es que no te puedo... O sea, me bajo de madre y me pongo delante del ser que tengo y digo, ¿pero con quién estoy hablando realmente? ¿Con un pleyadiano que ha bajado y que me está diciendo no, es que voy a construir? No, no sé cómo explicarlo. Esto no se me deja poner ejemplo. Esto de la construcción, ¿no? Claro. Nosotras como canalizamos y somos amigas pues también es esa parte de ¡Wow! Es que no sé qué hacer porque claro, pues no se relaciona con los amigos aquí y de repente está montando con la saca o las latas de la cocina y se ha hecho una ciudad pero impresionante, claro. Digo, es que tu hijo viene a hacer ciudades integradas en la naturaleza, ¿no? Claro, lo veo. Esto es así. Pero dile tú a un niño de 6 años que se vaya a jugar a la piscina cuando él lo que está haciendo es su misión. Ya está preparándose, ¿no? Y hay mucha claridad. Claro, yo conmigo es distinto. Mi hijo es un autismo que no tiene nada que ver con un niño, ¿no? Que sí que él habla poquito y... Pero claro, yo desde el ser también hablo con él, ¿no? Y entiendo perfectamente lo que está haciendo que es empujar a su madre a que haga esto precisamente, ¿no? Es como somos un equipo y obvio memorias de otras vidas, ¿no? Que aclaran el hecho de ahora hablas tú y yo me callo y vamos cambiando esto, ¿no? Bueno, por ahí hay muchas memorias pero sí, ¿no? Que hay un sentido que es necesario también explicar a madres y padres que vean esto. Porque a veces se meten unas enroscadas intentando meter en cajas donde les han metido a ellos además. Y ya hay... Los niños sensibles tienen padres sensibles. Entonces es también una manera de hacerse un espejo total. Y esto a nivel de maternidad creo que hay que empezar a verlo pero a gritos porque si no hay mucho sufrimiento y un sinsentido pero porque vivimos en una sociedad de mentira. O sea, igual que yo también conecto con gente que ya tiene chavales de 15, 16 años y están capturados por el móvil o con problemas de querer suicidarse o cosas así que cada vez hubo más que es un tema del que también creo que hablaremos en algún momento. Sí. Que a mí me... Es como... Si lo que es un llamado al amor. O sea, es que hay tanta falta de amor en la sociedad. Y bueno, eso es un tema. Volver al origen. Pero bueno, y la nueva conciencia en sí por poner ahí otro punto realmente es esta parte tan elevada también que decimos de ahora es esto pero lo que viene es niños como en Matrix espera que doblo la cuchara espera que estoy hablando con el elfo espera que no me hace falta hablar como en las tribus de... Está este libro Las voces del desierto que me lo he oído hace poco que habla de una tribu australiana y realmente es la nueva humanidad lo que pasa que ellos llevan sosteniendo esa vieja forma de ser mucho tiempo conexión con la tierra telepatía y hablar con el espíritu del todo todo tiene conciencia y esto sumado a que tengo un pleiadiano una memoria que hago esto y luego otra cosa que veía que es muy interesante es también esto del reconocimiento de razas los niños futuros van a decir vale, yo tengo un 70% de ADN pleiadiano y un 30% arturiano y entonces me enamoro de alguien que tiene un 50% de gris porque esto da igual aquí en la gran raza blanca todos valemos y un 50% de Andromedano ¿qué pasa? que la suma de ese ADN a nivel biológico y de alma da una evolución que no se ha visto nunca ¿por qué? porque uno tiene un control mental que alucinas y el otro sana con cristales y el otro exacto claro y a eso vamos esto es así de una biología indesputible ¿no? bonito qué bonito qué bien es la subida real a la quinta dimensión generar una biología que esté estable no sé cómo decirlo dentro de empezar a trabajar con el ADN es una cosa que está y entenderlo desde esa manera multidimensional juntar la ciencia con la espiritualidad que es lo mismo un átomo en espíritu tú eres espiritual y tú también si estás hecho de átomos o sea somos lo mismo no sabes estamos hechos de estrellas claro o sea esto ya es como la religión ha metido ahí el hachazo ¿no? y o eres así no tiene lógica cualquier yo creo que científico que busca por por el origen del universo no sé cómo decirlo está buscando a Dios igual que lo está buscando un ser o sea un cristiano me viene un cura un monje en el tíbet ¿no? o una persona que hace yoga no sé la búsqueda es la misma ¿no? qué bonito qué bonito pues bueno a ver aquí ya están empezando a entrar las preguntas de la audiencia también muy interesantes entonces ¿os parece que os haga unas preguntitas sobre sé que tenéis por ahí un viaje a Egipto que vais a hacer dentro de poco si queréis nos podéis contar este viaje a Egipto luego nos recordáis también vuestras redes sociales y la página web para poder seguiros y seguir trabajando en todo esto que nos estáis trayendo me parece hermosísimo de verdad y luego vamos con las preguntitas también profundizando ahí para dejar tiempo también a la audiencia a ver a ver qué preguntas porque siempre hacen preguntas muy interesantes así que adelante o sea que no vemos nosotras pero estáis ahí ahí están aquí están de verdad yo os puedo decir algún comentario de estos en plan de por ejemplo wow me pone la piel de chinita de México por toda esta información que comparten o sea que sí que la gente está aquí emocionadísima la resonancia claro el ser sabe vosotros sabéis los que estáis escuchando esa piel de gallina no miente no estáis aquí por casualidad a juntarse a hacer comunidad no si no del viaje bueno es un viaje parte del proyecto que se irá abriendo evidentemente va a haber unos cursos online de registros y estas cosas estamos en ello estamos en ello como muy 3D en cierta parte no sabemos hacia dónde vamos pero sí sabemos porque vemos va a partir en un momento de hacer esos nuevos espacios el viaje es como para nosotras es un inicio de este proyecto yo viajé mucho ya cuando empecé con los registros ya me empezaron a llevar a sitios estuve en Antártida estuve en Cairo estuve con otra gente que organizaba viajes y ya fui sintiendo la llamada y eso fue abriendo mucho también todo lo que lo cual agradezco porque lo cual ahora es como puedo ir a guiar a otras personas desde un lugar muy diferente pero sí poderme en ese rol esto es una llamada del alma este viaje Egipto es por las escuelas del ser porque de alguna manera en esa época adelante ya se vivió un origen escuelas de conciencia yo lo que veo de la llamada a este viaje que ya hay gente aportada evidentemente es muy bonita hay una vibración angelical muy chula muy del origen gente que va muy de corazón no gente que quiere que se la activen cosas es gente que lo está sintiendo y que va realmente a recobrar a esa maestría que tuvieron en ese momento porque yo siento que es una llamada a mí me dicen son maestros para el maternaje de la nueva humanidad entonces va a haber una expansión muy grande también a la misión de cada uno entonces es una llamada del alma como ha sido muy guiada exacto también hay una parte Anubis Anubis siempre viene es el que nos está cuando hablamos de viaje y Anubis hola que tal a lo mejor hay igual hasta que es súper amoroso y súper maternal para lo que parece es muy majete de verdad pero luego el viaje tiene una parte 3D también que está fenomenal no nos vamos a engañar es más de una semanita bueno tenemos visitas privadas a la gran pirámide al templo de Isis donde daré una clase magistral sobre su soledad sagrada nos vamos a ir de crucero tres días tres noches vamos a ir a un pueblo nubio a bañarnos en el hilo a caminar por el desierto hoteles de cinco estrellas ¿qué más? ¿qué más? muy bien bonito el 3D también maravilloso el 3D claro pero porque es pero porque es esto se trata de esto se trata de de la experiencia aunar las dos cosas hablábamos antes es que es que es que tenéis información en la página web que es www.madresolar.com solar con dos pos solar sí madre solar el instagram que es arroba guión bajo madre guión bajo solar guión bajo guión bajo que el otro más fácil estaba cogido entonces bueno también recuerdo a la audiencia por si acaso por si acaso les ha costado agarrar las redes las tenemos ya puestas también en la descripción del vídeo de youtube he visto que ya hay aquí varios comentarios dicen quiero hablar quiero hablar con ellas entonces ya saben en la descripción del vídeo de youtube ahí tienen los enlaces pertinentes para poder contactar con estas hermosas mujeres y seres bueno pues entonces que os parece que vayamos con las preguntitas muy bien luego volvemos a recordar cositas también para que la audiencia esté ahí siempre presente muy bien la primera pregunta nos la realiza violeta gold desde youtube y os pregunta ese futuro del que hablan es lejano o sea en 100 años más más o menos yo tengo referencias a ver yo tengo referencias a ver yo tengo a mí mismo el ser de mi hijo desde la nueva dimensión me ha dado fechas a mí me pasa con esto varias cosas que os lo puedo compartir vale una que que siempre cuando hablamos de futuro decimos claro a ver yo por ejemplo las referencias que tengo realmente son como que va a haber picos de dualidad muy fuertes de aquí al 2034 básicamente es decir como energéticamente lo que él me enseñaba eran las gráficas donde cada vez va a haber momentos igual que cuando lo del COVID o sea determinadas cosas feas a nivel 3D que no nos van a gustar que van a ser necesarias y que van a pasar vamos a decir ya vale o esto es lo que yo veo o estoy viendo vale es decir ya ya empezó a pasar de alguna manera pero esto va a haber otra serie de cosas que cosas yo he visto cosas pero me cuesta también mojarme porque también creo que creamos entonces si estamos también aprendiendo a ver que hay una conciencia superior que nos está recordando que somos el origen y que hubo una distorsión de las líneas de tiempo y que bueno pues a lo mejor cosas que yo he visto también se pueden rectificar no lo sé si yo tuviera que decir fechas que he visto yo sí que os diría que de aquí más o menos eso al 2034 2035 es como si en esa época fuera a haber una dualidad muy fuerte y en un punto a mí lo que me han mostrado es como si dos tierras o sea una salinia con lo que mi hijo llamaba premium de estabilidad cuántica crística una cosa así que yo le dije que era y entonces me lo estuvo explicando a cómo corazones compasivos que se habían unido en sabiduría y tatatá pues habían creado esa esfera de realidad de esto y otros que de alguna manera seguirían una 3D y que tuvieran que vivir las guerras o lo que tuviera que venir porque ahí está entonces como digo hay unas somos los pelos de punta este es el tema que yo he visto mucho de futuro he visto mucho en registros de gente individual donde veo hacia dónde va y hay gente muy luminosa que está sosteniendo estas nuevas escuelas que a veces a mí me decían refugios y yo pensaba que eran refugios porque he visto sobre todo muchos niños sin padres en realidad no sé muy bien qué circunstancias se dan ni espero que se den pero bueno ya se está hablando como en Ucrania entonces sí que he visto muchas de estas escuelas o comunidades llenas de niños realmente y lo digo se me ponen los pelos de punta entonces para mí es un tema delicado precisamente porque igual cuando uno está en la posición de comunicar estás creando con la palabra y también quiero creer que es una opción de que podemos mejorar todo pero yo diría que sí que esto es ya en el sentido de los cambios son ya ok vamos muchas gracias ok vamos entonces más preguntitas vale gracias Ronel sabe desde Facebook y desde Colombia os pregunta ¿por qué es tan importante la edad en los niños que tienen un don? por ejemplo dos o diez años mi bebé tiene cinco pero maneja bien los cristales bueno porque el ser va bajando poco a poco literalmente hay seres que digamos o así así lo he visto yo vamos bajan como muy de golpe tal y no y hay seres a los que les cuesta mucho más encarnar porque vienen con una misión muchísimo más bueno simplemente les cuesta más o encarnar esta hay un proceso de encarnación que tarda un tiempo vale yo lo he visto en mis hijos también y hay seres a los que les cuesta mucho encarnar en esta densidad entonces necesitan literalmente un tiempo de adaptación a esta nueva realidad y van 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 encarnando van bajando y hay edades clave donde sí que se ven cambios incluso a nivel o sea sí se ven suites y de repente que dices tú wow ha pegado un salto cuántico y es real a los seis años por ejemplo son pactos del alma a veces yo lo he visto yo lo primero nosotros todavía seguimos encarnando cuando realmente estamos en un camino de conciencia que limpiamos esos pesos del alma y empezamos a encarnar y tegramos fractales todavía a estas alturas de la película y eso es que no sé qué oye que siento que he recogido un trozo de mi alma yo recupero adones y de repente tantas exacto o bajas el lenguaje o sea es decir no solo pasa con los niños también pasan los adultos imaginaros entonces niños que vienen con el canal así de abierto sin filtro con una misión así que vienen a cambiar la tierra ¿cómo no va a manejar cristales con cinco años? y lo que hará en un futuro y luego también saber que son tan sensibles al otro que a veces no encarna porque aquí claro cuando tú estás en una quinta dimensión estás en un plano neutro donde no te afecta tanto pero a la vez vas aquí y te encuentras claro o sea hola perdón ¿qué es esto? oigo el pensamiento hay niños que literalmente escuchan el pensamiento de todos los que están a su alrededor y sienten y sienten entonces si tú estás en un sitio armónico yo por ejemplo mi hijo si estoy en un sitio tipo comunidad gente trabajada gente armónica es otro niño tú le metes en otro lado y es como grita ¿por qué hace esto? por lo que no estás haciendo tú pero esto es porque estás aquí y no quieres ¿y quién se está pegando en la cabeza? mi hijo ¿sabes? pero ¿por qué? porque te está haciendo despejo y esto es así entonces cuando por eso vienen a que creemos otros espacios para que ellos puedan encarnar realmente ok bueno hermoso vamos a seguir para poder contestar algunas preguntas más os escribe Lucy Hunda desde California y desde YouTube y os pregunta estoy trabajando con alguien experto para abrir mis registros acásicos pero no puedo ver nada ¿por qué? varias razones se pueden dar aquí ella ella no puede ver nada entiendo o sea que ella trata de vale razones puedo mirarla a ella específicamente te digo por qué antes te puedo decir casos en general pero sí a ti en concreto es porque hay un miedo y un pánico muy grande porque te han matado en otras vidas por canalizar de hecho me vienen imágenes así como te diría bruja como mucho de apuntarme con el dedo el juicio entonces ahí hay un bloqueo realmente porque habría que sanar una vida pasada en concreto otras personas pues puede ser primero porque nosotros tenemos ese campo emocional y mental y si está muy cargado el canal es más difícil o sea siempre va a ser más difícil más fácil canalizar a una persona que hace yoga que come bien o que es maestra de reiki que a una persona que no está trabajada entonces hay diferentes causas pero ser canal es nuestra naturaleza eso yo siempre lo digo en los cursos es como a ver de partida todo el mundo un niño es canal o sea hola todo el mundo o gente que diciendo canaliza y luego te suelta la frase claro pero si tú canalizas y la gente no se percata realmente del poder andar descalzo por la tierra ya te limpia te recicla el campo pero luego claro hay barreras que nos ponemos y hay cositas que a veces impiden que la información llegue de una manera fluida pero nada que no se pueda remediar que animamos desde aquí tú puedes tú puedes hay bloqueo porque bueno hay una granja sobre todo como un pánico hay una experiencia fuerte bueno estamos entrando momentos de mucha profundidad vamos a ver si podemos seguir con alguna pregunta más muchas gracias claro todo esto empieza como a remover cosas muy bonito os escribe Mariana González desde Facebook y desde México y os pregunta si el alma es perfecta ¿por qué se tiene que evolucionar y trabajar en ella? qué interesante yo diría que porque si no no existiríamos ni habría realidad ni hubiéramos quedado en el útero sería aburridísimo claro estaríamos en el todo en otro lado porque somos la conciencia de Dios experimentándonos a cada minuto o sea esto yo hacía cine si tú haces un guión y lo quedas ahí ¿cuántas películas buenísimas nos habríamos perdido en el cine? claro cuando Eva morió la manzana se nos olvida que esto es divertido antes de venir es súper divertido y hay realmente literal una cómoda de almas que están deseando venir aquí a experimentarse y a evolucionar porque esto es como la universidad del universo lo guay es decir que soy perfecta y encima yo creo esto ¿qué creo? que me den con un palo o que me vaya a la playa de las mamas a nadar eso es lo que estamos tomando conciencia real y que parte de mi inconsciente está creando que me den con un palo y que no esté yo recibiendo porque no merezco por ejemplo pero perfectos somos si eso es que esto es acordarse sí esto es acordarse pero como es tan largo como en el mismo tiempo esto es acordarse esto todo es acordarse qué majas muy bonitas las dos de verdad vamos venga quiero hacer otra preguntita más porque porque sí me parece que es muy bonito todo esto que está pasando sí esto es lo que toca claro os escribe Jenny García desde México y os envía un corazón y os pregunta ¿cómo puedo recordar a mi familia de otras vidas? me presentaron a una chica sentí muchas ganas de llorar sentí que era mi hija me ha pasado con otras personas sentir emociones hija ¿cómo puedo hacerlo? lo estás haciendo claro créetelo claro la información se abre también en la medida en la que tú necesitas esa información para evolucionar mucha gente cuando y que la pueda sostener efectivamente mucha gente cuando llega al registro por ejemplo viene muchas veces con una expectativa y con 50 preguntas yo hice eso la primera vez que alguien me abrió el registro solo la vengo con 57 de las cuales resolví 3 porque a la segunda me dijeron para aquí y haz un trabajo no vas a abrir nada más porque no necesitas saber lo otro hasta que no resuelvas algo específico que tuve que hacer entonces uno no siempre abre toda la información de golpe porque uno no es necesario podría sacarte mucho del carril de vida de donde realmente tienes si tiene que abrirse se abrirá se abrirá cuando llegue el momento y cuando realmente cuando se entienda aquí porque a veces pero realmente todos nos conocemos o sea yo reconozco a tanta gente sabes de bueno cuantas cosas nos han pasado de estar cenando en un sitio y venir el camarero a traerte la bebida todos somos hermanos de otras vidas y ponernos el vino y yo tocarle la mano sin querer y en ese momento recordarle de Orión o este es el marinero o sea yo es que me acuerdo de muchísima gente pero de muchísimas vidas entonces hay gente que conoce y no te acuerdas y otra que le ves y literalmente te dices yo he jugado contigo y digo una cosa muchas veces nos creemos que la familia de alma más cercana es con quien sentimos que tenemos una pedazo de conexión que tal y muchas veces es así pero muchas veces no muchas veces es más familia de alma vamos a decirlo así o es un alma mucho más afinativo mucho más cercano alguien que realmente te ha traído un aprendizaje muy duro en tu vida o alguien con quien te has cruzado por la calle y te has sonreído en un momento en el que tú estabas fatal pero eso te ha cambiado completamente el día o te ha cambiado el ánimo esa persona puede ser vamos bueno luego luego están también los como es esto que hablamos tú y yo mucho los extras los extras los extras de la película nosotros siempre nos rimos mucho porque vemos a los guías que están como con una checklist y es como atención el chico de la camiseta que ella necesita va a entrar ahora mismo por la izquierda y llega el chico con la camiseta y es como mira la camiseta de ese chico el extra de la película y te llega el día que es como si te foto y te hace así para que mires anda y ahí tienes un trabajazo de alma que no te has dado ni cuenta y ahí lo tienes hecho entonces la familia de alma al final pues es que todos somos familia de alma es que es como igual que los actores que vas encarnando y en qué papel jugaste en otra y lo divertido es cuando empiezas a acordarte y tienes gente que se acuerda y ves lo mismo muchas veces y tú no estás viendo esto y es como lo llevo viendo un rato wow sí claro hermanas que bueno hermanas las dos tres aquí toda la familia muchísimas gracias de verdad que bonito me tenéis aquí embelesados la verdad que seguiríamos yo aquí haciendo preguntas y profundizando de todos modos sí que lo podemos hacer pero como hemos dicho claro hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo para que puedan entrar en contacto con estos hermosos seres y profundizar con todo lo que todavía no nos han dicho nos han contado porque hay muchísimo por cierto también si podéis venir en otra ocasión y seguir trabajando y profundizando y compartiendo esta información porque es importante esto es súper importante que vayáis compartiendo esta información como lo estéis haciendo entonces os quiero agradecer también ¿cuándo podéis? ¿la semana que viene? ¿tenéis un hueco? no, estamos con podcast nosotras también estamos con podcast también estamos empezando a bajar a tierra muchas cosas sí, es verdad poco a poco poco a poco como habéis dicho todo tiene sus ritmos y hay que escucharlos entonces yo lo que quiero preguntar pediros ahora es que nos recordéis vuestras redes sociales también están en la descripción del vídeo de YouTube y luego que nos digáis unas bueno brevemente unas ideas que creáis importantes como para poder cerrar el directo y nos despedimos de la familia que está aquí nos estamos aquí ahora mismo recordando y conociendo otra vez y para despedirnos muchísimas gracias a las dos gracias gracias a vosotros redes redes sociales bueno Instagram bueno ya hemos dicho el de Madre Solar que lo tienen abajo arroba guión bajo madre guión bajo solar con dos o es guión bajo tu Instagram personal también el mío es maria bravo guión bajo a casa a casa a casa estamos a SH bueno eso es y el mío es arroba Stargate guión bajo 1111 ahí también nos podéis encontrar localizar un montón de cosas en la web www.madresolar.com y por ahí está todo y luego lo del viaje si alguien se anima si alguien quiere pedir información la información está en la web pero si no podéis contactarnos eso a través de la web a través de pedir información del viaje o vamos que estamos justo ahora cerrando el grupo bueno hay tiempo pero hay tiempo todavía pero bueno y bueno contaros detalles del viaje que el propósito es eso volver a recorrer esas tierras pues para que el alma realmente vive recuerde esa parte del origen porque realmente es un llamado del alma por ahí sí que es verdad o sea Nubes y otros guías que es como también es como soltar que va a salir bien nos quitan los miedos y también hay que aprendernos a soltar y ver que que son ellos los que los que están también trazando esto y que en realidad está trazado y que es una alineación y así es y frases ¿no? has dicho tips así como para una idea yo diría que lo más fundamental porque claro hablamos de el futuro a la humanidad ¿para dónde vamos? y parece algo que lo preguntaban antes como muy lejano como muy loco ¿no? porque todas estas ideas pero no o sea que esto ¿cómo se va a dar? realmente creo que lo más importante y creo que es algo fundamental que se nos pide a todos en este momento es que conectemos con nuestro ser y eso no significa que tengas que estar meditando en plan tal ¿no? se trata de de admitir quién eres de verte con tus luces y tus sombras a veces es muy complicado de estar en el corazón de realmente sentir aquí esta es la mejor brújula de todas es sentir aquí hacia dónde vas si te estás sintiendo bien o tienes que cambiar de rumbo eso es fundamental y eso es lo que te va a alinear a ese futuro del que estamos hablando y si todos hacemos lo mismo y damos espacio a los demás para que lo hagan creo que tenemos la mitad del trabajo hecho de verdad porque porque estamos en todas partes menos donde hay que estar sí y confiar y eso también lo veo mucho en que tú no diriges y todo lo que tú hagas no depende o sea las cosas te pueden cambiar de un día para otro me han cambiado la noche de la mañana me quitaron todo menos la cámara casa, niños o sea como decir todo y eso fue lo que me dio el despertar y han sido años muy duros pero luego le encuentras un sentido a todo y hay mucha gente que te dice hago esto y si hago esto pasa esto y es como no siente y confía en que todo está trabajando a tu favor suelta aprende a sueltar realmente cuando y esto se parte desde la presencia y otra llamada total es volver a la tierra volver a la tierra volver a la tierra esto es fundamental porque ahí vamos a conectar todos es que es la manera de conectar con esa parte biológica también que sí es muy cósmica pero también viene de un mono ¿sabes? que hay una inocencia muy pura ahí y que hay que verla también y eso es fundamental también muchas gracias por estos hermosos recuerdos nos despedimos ya aquí nos hemos quedado con el corazón muy mullidito así como muy me da pena me da pena yo tampoco ¿no? hay otro hay más directos pero me encantaría de verdad un placer conoceros a las dos agradeceros eso eh toda la información que nos habéis traído os recuerdo una vez más a toda la familia que está aquí los enlaces están en la descripción del vídeo de Youtube os recuerdo también que pueden seguirnos a Mindala en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter nuestro canal de Youtube y nuestra página de Mindala Televisión para realizar donaciones o lo que quieran y nada nos despedimos hermosas muchísimas gracias gracias a todos por estar ahí también y a vosotros hermoso día y que no pasen demasiado frío o sí lo que sea necesario o sea frío calor me refiero que pasen que pasen frío frescor vamos a acabar con una ceremonia de cacao para celebrar su cumpleaños ole felicidades gracias fue el sábado inviten, inviten no bueno muchísimas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros